¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, todavía tengo un poco de vocecilla o bozarrón, mejor dicho, pero bueno, ya llevaba tiempo queriéndose enseñar esto, así que os lo voy a enseñar. Es un haul de ropa de compras que he hecho online, en dos tiendas, en SIN y en Romwe. ¿Qué pasa? Yo he ido de rebajas varias veces, primero miré por internet y tal, en las tiendas de Inditex, en Stradivarius, en Zara, en Verska y tal, y no veía nada. Es que no va mucho conmigo la moda de ahora, no la sigo yo mucho. Y luego también he estado por las tiendas y tal, y me cuesta un montón, pero encontrar un simple vaquero, porque como ahora están todos deshilachados, o más cortos de lo normal, o más anchos, o muy altos, que no encuentro nada. Así que me han venido súper bien estas tiendas, porque es ropa que me encanta. O sea, por ejemplo, esto es de ahí, ahora os lo enseñaré bien. Además también es una ropa barata, no es nada cara, tiene muchos descuentos, también tienen rebajas, y encima la calidad es genial. O sea, me ha sorprendido un montón todo, porque yo sí que había comprado ya en webs de estas chinas, y hace muchos años, y no había tenido la verdad muy buen resultado. Para algunas cosas sí, y otras no. Pero esta vez todo lo que me he comprado es que me encanta, me parece de buena calidad. Así que os voy enseñando. Antes de nada os comento, todos los enlaces los vais a tener aquí, aquí abajo, justo en el vídeo, en la cajita de información. Os dejo los enlaces a todas las prendas que os enseño. Así que solamente con picar en ese enlace, ya vais directamente a la prenda, al precio, si la queréis comprar, o lo que sea. Ahí lo veis todo. Y bueno, también hay algunas prendas que os voy a enseñar, que ya me las habéis visto en algún outfit, en alguna foto y tal, porque ya me las he puesto la mayoría. La primera es esta, que ya me la habéis visto, es un body. Es del color justo que estáis viendo, es un rosa palo, rosa pastel, como mi canal. Súper bonito, y es que me chifla. O sea, queda perfecto puesto los volantitos estos. Me parece que le dan un toque genial, la parte del cuello que queda así también un poquito alto, me parece genial. Las mangas quedan perfectas, todo, 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 me encanta. Luego es súper cómodo porque al tener un body que no es una camiseta, pues no se te mueve, ¿no? Si lo llevas con palda, con pantalón, con lo que quieras, no se te mueve y no se te sale nunca del pantalón o de la palda, ¿no? No te lo tienes que estar ahí metiendo. Y es la calidad perfecta para esta época de invierno, de otoño, primavera, incluso que por algunos sitios como por aquí todavía es fresca. Pues podemos ponernos esto perfectamente y es que abriga y viste un montón. Me chifla, me lo he puesto muchísimo ya y es lo que lleva poco en casa. Lo siguiente que os enseño es este vestidito que tiene un estampado precioso, el color también es precioso, es como un verde azulado. Bueno, es exactamente el que estáis viendo en la cámara, se ve perfecto. Y luego tiene esta parte de aquí, de la sisa, con este corte que ahora mismo está súper de tendencia. Me parece muy discretito, elegante, no sé cómo decirlo, es como muy dulce, pero a la vez me parece sexy también porque esto bien llevado queda súper bien. Tiene estas tiras así para ponerlas de cinturón para que te ajuste más a la cintura, lo que os digo, ahí se enmarca más la figura. Y viene con una cremallera plateada. Y luego la tela es como de esta súper suave, como si fuera imitación seda, raso, así muy suavecita. Y me encanta, es que me encanta. Y este me gusta para todo el año. Este en invierno con unas botas, unas medias tupidas y luego con una buena chaqueta gordita, perfecto. Y después para la época de más calor es que es perfecto también porque tiene una tela que te la puedes poner durante todo el año. Me encanta. Lo mismo, ya sabéis que os dejo los enlaces abajo. Aquí tiene unos bolsillos también que a mí me encantan, las prenditas estas así con bolsillos, los monos, los vestidos con bolsillo, me encantan. Esta es otra de las prendas que ya me habéis visto porque me lo he puesto un montón. Esto me lo pongo con todo, con cualquier vaquero, con unos pantalones negros, con ledding. Con faldas, es que me lo pongo todo el rato, o sea, no me he quitado este jersey desde que me ha llegado, madre mía. Y ya veis, es el color, lo mismo, es exactamente el que estáis viendo ahí. Es un poquito más largo por detrás que por delante. Tiene el detalle este de un bolsillo así un poco caído a un lado. Y después por detrás tiene esta parte aquí central con este detalle y una aberturita por ahí también. Perfecto para este invierno también bien gordito. Otra de las prendas es este vestido que es súper especial. El color pensaba que no me iba a favorecer mucho porque no me suelen favorecer mucho los granates, pero es un color preciosísimo que yo creo, fíjate, que favorece a todos los tipos de pieles, de tonalidades y de cabello también. Yo creo que este favorece a todo el mundo porque es un color súper especial y súper bonito. La tela me recuerda un montón al body rosa que os acabo de enseñar porque es súper parecido. Es una tela riquísima, buenísima, súper cómoda de llevar. Es un vestido entalladito, ajustado, pero que es cómodo a la vez. No es de esos vestidos que te embuten y no estás cómoda. No sé, es un vestido súper cómodo, está muy bien hecho, tiene la forma muy bien hecha, lo que es el patrón. Y luego tiene este detallito que es ideal. El volante este a mí me chifla y el cuello barco que se lleva tanto ahora, que me encanta que se lleven estos cuello porque ahí me chiflan. Es súper cómodo, se lleva muy bien y favorece un montón. Y luego por aquí, como veis, tiene una cremallera y me encanta, me encanta. Esta chaqueta también me la habéis visto porque me la he puesto un montón también. Y es esta americana también tan especial. Es que lo que me encanta de estas prendas y de estas tiendas es que podéis encontrar artículos así especiales con algún detalle como esta americana que tiene este detalle de los puños de la manga y como con este bordado étnico y las gorditas con estos colores que son tan favorecedores y que le dan un toque genial a una americana negra para que la puedas combinar con prácticamente todo pero ya sea diferente a las que encuentras en las tiendas cívicas, ¿no? Me encantan estas tiendas por eso, porque encuentras estas piezas tan especiales. Y es una americana que sienta genial. Me la habéis visto, ya os digo, muchas veces. Sienta genial, me la pongo un montón. Y ya veis que es súper sencilla, pero es que es perfecta. Me chifla. Esta otra también me la habéis visto en algún outfit ya. Y es otra genial. Me chifla esto también. Ya os digo, la calidad de las prendas es que se nota. Yo creo que lo podéis apreciar en el vídeo porque se nota. Esta, en cambio, no tiene solapas ni tiene cuello. Es mucho más recta, es como más elegante. No sé, la veo como un corte más elegante que la otra. Pero las dos son súper elegantes y quedan genial. Esta tiene la parte de detrás un pelín más cortita que la de delante. Queda muy bien puesta. Y las mangas son como un poco recogiditas. Así que quedan como una manga francesa. Preciosísimo. Por cierto, en estas páginas suele haber miedo a pedir ropa por las tallas y tal. Yo la talla no he tenido ningún problema nunca, la verdad. Porque viene muy bien explicado. Es decir, vosotras, si os metéis en los enlaces que... Vuelvo a repetir, os lo dejo aquí abajito porque luego siempre hay alguien que me pregunta, aunque no os lo creáis, alguien me acaba preguntando. Lo que os decía, os metéis en cualquier prenda de ropa que queréis y os viene la medida para cada talla de cada parte de la prenda. Es decir, si ponéis, yo que sé, talla M, por ejemplo, os viene longitud de la manga, tantos centímetros, longitud desde que empieza la prenda hasta que termina, de la largura total de la prenda. Yo que sé, yo que sé, el pecho, la cintura, la cadera, os vienen todas las medidas y yo, por ejemplo, en la que dudaba entre la S o la XS o la S o la M y tal, pues miraba las medidas. Cogía una cinta métrica, me iba midiendo y yo, pues a ver, el brazo, tal, los hombros, no sé qué, me iba midiendo y yo decía, vale, pues en esta la S, en esta la XS, en esta tal, iba pidiendo así. Y es que vienen perfectas, o sea, de verdad, no tengáis miedo por la talla porque si lo hacéis de esa manera podéis pedir la talla perfecta. Y aparte, también muchas veces, creo que no todas, pero en muchas prendas también en las que viene una modelo con ella puesta, pues os pone, por ejemplo, la modelo tiene estas medidas y le correspondería la talla M. Pues si vosotros tenéis esas medidas, lleváis directamente a la talla M, por ejemplo, y de esa manera os lo facilita un montón, así que no tengáis miedo por el tema de las tallas. Esta es otra de las prendas que me han encantado. Bueno, si ya me conocéis un poco, ya habéis visto que yo soy de prendas bastante lisas, bastante básicas, pero con detalles especiales. Y yo adoro, adoro, adoro las camisas, las blusas, las camisetas blascas, no, blancas. Y esta la vi y dije, me chifla, o sea, con esta me tengo que quedar sea como sea. Me encanta, tanto con pantalones, con falda, con lo que sea. Es una camiseta como muy básica, pero pla, de repente aparecen aquí estos volantes que sientan tan bien, tan elegantes, le da un toque y ya os digo, genial. O sea, ponéis unos vaqueros con esta camiseta y unos buenos tacones y ya vais perfectas. Me encanta, por detrás ya veis, es igual. Muy sencillita, pero elegante y cómoda y ya os digo, de buena calidad. Y la última prenda que tengo para enseñaros es esta chaqueta gabardina, que es del color que veis. Es un color, yo creo que es un pelín más fuerte que el que estáis viendo, es un color mostaza, precioso, que además la compré pensando en combinarla con este color, con este vestido, porque es que me parece que quedan genial juntos. Ya me diréis si os gusta esta combinación. Lo que veis por delante es súper sencilla, es como una gabardina de estas básicas de toda la vida, pero tiene ese tono tan bonito, ¿no? Tan fuerte. El tejido es muy suave, es como una imitación antelina, es muy rico, muy cómodo de llevar también. Los botones, que apenas tiene, ya veis por delante, únicamente tiene aquí uno, son oscuros, son en tono marrón muy oscuro o negro, no sabría decir exactamente, porque es un tono bastante oscuro. Creo que no llega a ser negro, pero no estoy segura. Y me encanta porque es muy recta, muy... Todas las gabardinas que yo tengo son de estas que estilizan un poco, que se te anudan a la pintura y tal. Y esta no, esta tiene una caída súper recta, la quería así para que fuera diferente. Y la parte de atrás, pues lo que os digo, como veis, tiene la caída recta, no es entallada, pero esta parte de detrás me parece también tan original, con estas dos solapitas, o como se llama esto, que me encantó, es que esta no me lo pude ni pensar. Y como veis aquí, las mangas también tienen un botón, porque por dentro llevan la tinta corredita esta, y las puedes atar al botón y recoger un poco las mangas. Me chifla. Es que me chifla. Y ya está, esto ha sido todo, espero que os haya gustado muchísimo. Os recuerdo que tenéis aquí todos los enlaces, tanto a las páginas web directamente, para que veáis otras prendas, como a las propias prendas a cada una. Las voy a ir nombrando según salen en el vídeo, la primera, la segunda, tal, 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 para que no os liéis de camiseta, tal, tal, tal. Os lo pongo así, según haya salido en el vídeo, os pongo los enlaces, y así no os liáis. Y nada más, muchísimas gracias por verme, como siempre, un besazo muy fuerte y nos vemos por aquí en el próximo. ¡Chao!